Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso, soy un aficionado a los perros, tengo poquita formación en el mundo canino y bueno, de hecho, estoy empezando, este es mi segundo curso, aquí con AMC Líder y bueno, esto es un poquito mis pasos y mi historia a lo largo del mundo canino. Sí, es cierto que he tenido perros durante toda la vida, pero no me dedico a ello ni ejerzo como tal. ¿Qué te hizo apuntarte a este curso, Alfonso? Conocer un punto de vista diferente de lo que se ofrece actualmente. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este curso? Dos cosas, la primera, que realmente se han visto perros con problemas y no se ha quedado solo en el título, es decir, la mayoría de los cursos que te ofertan te dicen que puedes utilizar perros con problemas y a la hora de la verdad, lo que menos se utilizan son perros con problemas. Y la facilidad con la que te permiten entrar a trabajar con ellos, la facilidad con la que te permiten comprender a tu perro y el entorno en el que te envuelven que hace al final, quieres saber más. ¿Qué te ha aportado este curso a nivel personal? Todo. Todo, puesto que apenas tengo experiencia, para mí todo. Es como la base, como los cimientos. ¿Has acudido al curso con algún perro tuyo? Sí, por supuesto. ¿Y has percibido alguna mejora a través de la aplicación de lo que has aprendido? Sí, por supuesto. ¿Y has podido aplicar AMC Líder con algunos otros casos de perros? De momento no, porque tengo seis, entonces estoy servido con los míos, pero en un futuro espero. ¿Qué te ha parecido el enfoque de comunicación canina que damos en AMC Líder? Diferente, espectacular. Me consta que habías hecho antes otra formación. ¿Te habían explicado en algún curso, en alguna otra formación, la gestión emocional canina, como explicamos, en AMC? No. ¿Cuáles son tus planes formativos para el futuro? De momento, terminar este, asimilarlo y después seguir progresando. ¿Recomendarías AMC Líder? Sí, sin duda. ¿Qué te ha parecido el enfoque de comunicación?